La estoy pasando mal, espero que estés bien Entiendo que tengas a otro aunque no sepa quién Yo me olvidé de ti también Dímelo wise, de Go Pan Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tu maleta y tu paquete Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tu maleta y tu paquete Yo sé que los dos fallamos Y eso que no decimos, todas las cosas que callamos ¿Qué pasa si los secretos que escondemos sin quererlo los hallamos? La situación se pone en modo avión y le estrellamos Directo al Mediterráneo Te llevo adentro siempre de mi cráneo Pero el sufrimiento solo es momentáneo Pasan horas y minutos Me pregunto y me discuto Que yo mismo cuando pienso me ejecuto Camino sin dirección El menos dame localización Pa pasar y recoger mi corazón Tú no tienes ni yo tengo la razón Y matamos la emoción de mudarnos Y tener a la familia dentro de un cazón Es mi misión Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Por mí desaparece Se encogió mi corazón casi ni crece Después de soportarte tantos meses Dicen que tienes otro Pero a mí me sobra todo lo que él carece Tranquila tú busca tres Yo busco tres y competimos Tanto que hablaste de bodas en limo De corearme mientras rimo De montarte conmigo a pasear el rino Diré restaurantes a catar los vinos Pero el futuro intervino y se nos vino El mundo encima ya no tienen agua las piscinas Ni el vecino a la vecina ni el sexo que te fascina Me siento como un radio que suena sin las bocinas Dime quién te patrocina que ya no cocines en nuestra cocina Tengo todo y tengo nada Le perdí el amor a todo porque todo en verte es nada Te fuiste y entonces me volví nada Baby se acabó tu temporada, tu temporada Tengo todo y tengo nada Le perdí el amor a todo porque todo en verte es nada Te fuiste y entonces me volví nada Baby se acabó tu temporada, tu temporada Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes Y aunque me duela mejor vete Tengo preguntas pero no contestes No sigas hablando que te comprometes Mejor vete con tus maletas y tus paquetes La estoy pasando mal, espero que estés bien Entiendo que tengas a otro aunque no sepa quién Yo me olvidé de ti también Pero sé que tú flaqueas cuando me ves también Omaí La best Oye Edu John Hollywood Veo el elegido Elegido Records Los Hitmakers Los Hitmakers Oye Dile que si no existiera el cambio Todos los billetes costaran lo mismo Primo Boys Music La industria de los inmortales 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 Los Hitmakers Los Hitmakers